Ya, venga, dice un bloque de aluminio de dos metros de largo Uno de alto y uno de ancho Se introduce en una piscina de agua Calcula el empuje que experimenta, vamos a ver Cuando yo meto algo en el agua, ¿qué pasa? ¿Cómo? A la mitad, ¿no? Ah, vale, la mitad te la ha inventado tú Por un lado está el peso, ¿vale? Y por otro lado el empuje que actúa hacia arriba, que es igual El empuje es la fuerza del líquido desalojado Entonces, el peso es la masa por la gravedad Nos dicen que es aluminio No tenemos la masa, pero tenemos que tener la densidad del aluminio Si no, no podemos hacerlo, ¿vale? Y la densidad del aluminio es 2700 kilogramos por metro cúbico Y la densidad del agua, ¿cuál es? 1000 kilogramos por metro cúbico Muy bien Yo de aquí, como la densidad es la masa Partido el volumen Puedo despejar que la masa es la densidad por el volumen Así que el peso es la densidad del aluminio Por el volumen del aluminio, por g Mientras que el empuje es el peso del líquido desalojado Es decir, es la misma fórmula Pero tiene en cuenta la densidad del agua Que es lo que se desaloja ¿Ok? ¿Qué te pide? Fórmula El peso aparente de un objeto Es el peso menos el empuje Es decir, porque cuando te metes en el agua A coger a alguien y ponértelo en los hombros Pesa menos Porque el agua te ayuda Empujando hacia arriba Entonces el peso aparente Es el que tú tienes en esa persona Cuando estás debajo del agua Muy bien Entonces, en este caso tenemos Que el peso sería 2.700 por El volumen es 2 por 1 por 1 Es 2 metros cúbicos Sería Tensidad por volumen Por 9,8 Ese sería el peso ¿Qué da? ¿Cuánto da? 1 52.920 Y el empuje El empuje sería 1.000 por 2 Por 9,8 19.600 newtons Por tanto, el peso aparente Sería 52.920 Menos 19.600 Que es 33.320 newtons ¿Se hunde o flota? Se hunde porque la densidad del aluminio es mayor que la del agua ¿Se hunde o flota? No Nunca se hunde o flota O No 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 No